El presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, dio el primer palazo para lo que será la construcción de la extensión de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. Nuestra compañera Viviana González nos amplía. Hoy damos inicio formal a los trabajos de construcción de la extensión de la línea C2 del Metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que es la estación María Montez, hasta el municipio de Los Alcarrisos. La nueva línea se extenderá por 7.3 kilómetros desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde está ubicada la estación María Montez, hasta el municipio de Los Alcarrisos. Esta obra conlleva una inversión superior a los 500 millones de dólares, de los cuales 396 millones serán para el metro y 110 millones de dólares para la marginal. Y la construcción de 5 estaciones se generarán más de 2.500 empleos directos, con una inversión aproximada de unos 500 millones de dólares. Esta obra consiste en la continuación de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrisos, con una longitud de 7.3 kilómetros, los cuales serán 800 metros sosterrados mediante un túnel minero de interconexión con la estación María Montez, y luego un viaducto elevado de 6.5 kilómetros de longitud hasta llegar a la entrada de Los Alcarrisos. Las comunidades que serán impactadas son el barrio Enriquillo, la Ciénaga de Mano Guayabo, la Venta, la Isabela, Independencia, Pueblo Chico, el barrio Los Ángeles, Villanaco, Los Girasoles, Los Paralejos, Pantoja y Los Alcarrisos. El presidente dijo en 24 meses, pero vamos a ver, porque alguna vez uno piensa una cosa con las obras y se coge más tiempo, porque esta obra es bien grande y va a beneficiar a todo el municipio. Que muy bien esto que el presidente hizo, muy bien por él. ¿Usted lo ha sido en esta misma zona? Claro, yo tiene carajita aquí, ya tengo 44 años. ¿Y qué parte, qué sector? En el Holguín, allá arriba. ¿Y usted también va a ser una de las desalojadas? Sí, y mi madre también, todas mis familias se van ahí. ¿Van evaluadas ustedes ya? Sí. ¿Se le entregó su dinero? No, estoy en espera de eso para irme para saber. ¿Para cuándo le dijeron que le van a entregar su dinero? Ellos no le ponen fecha aún. Cambiamos de tema.